3.3 FM, Aguadilla, IWZET, 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Mujer, recuerda que eres hermosa y transformada. Te damos la bienvenida a nuestro programa Metamorfosis. Muy buenos días y siendo las 8 de la mañana presentamos el programa Metamorfosis con María Mercado. Adelante María. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos escuchan. Bendiciones en esta mañana, ¿verdad? Queremos agradecer a Dios por esta oportunidad de poder levantarnos, estar en pie, caminar, ¿verdad? Y tomarnos esa tacita de café bien rico, ¿verdad? Que siempre cuando nos levantamos, aquellos que toman café, como que nos renueva, nos da un poquito de energía. Pero adicional a eso, antes de esa tacita de café, siempre levantarnos dándole gracias a Dios por su inmensa misericordia, ¿verdad? Y por darnos la oportunidad de existir independientemente tengamos 20.000 situaciones, ¿verdad? Pues miren, esta mañana yo estoy bien contenta, ¿verdad? Y bien agradecida a Dios por la vida. Y tengo dos temas en particular que quiero hablar hoy. Saben que nuestro programa Metamorfosis, nuestra parte es motivar a todas aquellas radioescuchas, aquellas mujeres, ¿verdad? Que los caballeros que nos están escuchando, para cómo superar la depresión, cómo superar procesos de vida, para poder sentirnos mucho mejor, ¿verdad? A pesar de todas las situaciones que hemos estado viviendo por todos estos años. Así que es bien importante para mí esta mañana hablar lo que es el amor propio. Porque yo siempre, ¿verdad? Este, cuando tenemos nuestro programa, siempre yo le pido a Dios que me dé temas, ¿verdad? Un tema en especial para llevarlo a ustedes y para llevarle ese mensaje, ¿verdad? Este, ese mensaje positivo. Entonces, eh, yo analizaba. Y yo decía, caramba, no, che, ¿verdad? Este, yo, mientras estaba analizando, yo decía, señor, quiero hablarle a mi gente bella, eh, acerca de lo que es el amor propio. ¿Y qué es el amor propio? Mira, cuando hablamos de amor, eh, pensamos en personas adicionales. Pensamos en nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra pareja, eh, nuestras madres, nuestros padres. pero nosotros tenemos que pensar en ese amor que sale de nuestro interior que es hacia nosotros mismos, cuando hablamos de amor propio, hablamos de nosotros, hablamos de nosotros y de nadie más, o sea no incluimos a nadie, solamente nosotros el amor propio nos invita a ser mejores personas, a tomarnos en cuenta a respetarnos y a ser nuestro motor principal, y para tener un mejor bienestar, en ocasiones nosotros pensamos tanto en los demás, que olvidamos lo que es el amor hacia nosotros y no nos dedicamos ese tiempo tan importante que nosotros necesitamos, es como hablábamos en el programa pasado, estuvimos hablando de lo que es el cuidado facial los cuidados y demás y yo siempre digo que si tú no te cuidas no sacas ese tiempo para ti para cuidarte pues obviamente nuestra salud física y mental se va a dañar porque cómo vamos a trabajar con los demás si nosotros no nos damos ese cuidado que tanto necesitamos así que es tan importante nosotros cuidarnos pero sobre todo amarnos vamos a soltar aquí uno de los neres que está agitado entonces adicional a eso es bien importante nosotros todos los días buscar formas ¿verdad? este alternativa para sentirnos mejor para amarnos hacer nuestro espacio ¿verdad? este durante el día por ejemplo lo que es el cuidado este tanto físico como emocional en tu casa sacar un espacio para donde tú puedas sentar solo y tranquilamente hasta mientras todos duermen tú puedes sentarte y poder este tener ese tiempo de calma ese tiempo de quietud ese tiempo de retrospección y y eso es es muy importante si nosotros para nosotros poder amar a los demás tenemos que amarnos nosotros somos nuestra prioridad ¿verdad? este yo no puedo amar a los demás si yo no tengo un cuidado especial conmigo si yo no tengo un amor no puedo trabajar con los demás si yo no me amo no sé si me entienden lo que quiero decir pero es bien importante ese amor propio ¿verdad? un amor propio saludable adicional a eso también quería añadir como este mes se celebra el mes de prevención al cáncer de seno ¿verdad? este es un mes que se habla en todo momento lo que es la prevención ¿verdad? este de de esta enfermedad que es una enfermedad que que muchas mujeres han padecido y que es un proceso difícil que yo admiro a todas esas mujeres que que han padecido ¿verdad? este y se han levantado y y aunque es un proceso difícil ¿verdad? este siempre he visto a esas mujeres luchadoras y con su frente ¿verdad? en alto pasando por el proceso y y con sus terapias y demás y sé que no es fácil ¿verdad? pero este a pesar de todo la mujer pues dentro de su condición pues se llena de fortaleza y sigue con su tratamiento ok y y por eso quería hablar un poco hoy de lo que es una red de apoyo ¿verdad? este en los procesos de vida tanto como un diagnóstico de cáncer como algún problema ¿verdad? sea problema emocional los problemas de salud este por eso vemos hoy en a través de las redes sociales noticias y demás vemos mucho lo que es los grupos de apoyo como nuestra organización ¿verdad? que es un grupo de apoyo a mujeres nosotros trabajamos con víctimas de agresión sexual trabajamos con víctimas de violencia doméstica también trabajamos con mujeres que estén en depresión envejecientes trabajamos con una población bastante grande ¿verdad? este para ayudarle a superar procesos de vida los grupos de apoyo por lo general puede ser que haya sobrevivientes que estén dirigiendo el grupo como en nuestro caso ¿verdad? yo soy sobreviviente y yo dirijo el grupo y cuando vamos a dar charlas o cuando vamos a hacer terapias grupales pues este yo empiezo a dirigir el grupo entonces en casi en todas en todas en todos los pueblos hay grupos de apoyo ¿verdad? que son red de apoyo en procesos de vida difíciles ¿verdad? este por ejemplo hay red de apoyo en en la enfermedad de esclerosis múltiple hay red de apoyo en en la sociedad americana del cáncer con pacientes o sobrevivientes de cáncer este hay grupos de apoyo para violencia doméstica hay grupos de apoyo para alcohólico o sea hay una red de apoyo que puedo decirte que es bien grande para diferentes problemas sociales en los cuales la persona que está sufriendo en ese momento puede unirse para levantarse yo soy bien yo soy bien selectiva ¿verdad? en los grupos de apoyo y les voy también a dar un consejo ¿verdad? una recomendación para mí un red de apoyo no tan no tan solamente tiene que ser un grupo de apoyo puede ser una persona cercana a ti este que tú tengas una necesidad tú puedas hablarlo con esa persona pero ahí donde voy porque soy selectiva en este en este tema ¿verdad? porque hay problemas personales que nosotros no podemos decírselo a cualquier persona porque a veces este lamentablemente no existe la confidencialidad ¿verdad? este y si es algo muy tuyo muy personal a veces tú solo puedes confiar a alguna persona teniendo en cuenta que esa persona va a respetar y va a hacer silencio con con tu situación y no es así por eso soy bien selectiva en lo que es un una red de apoyo siempre analiza y mi gente que me está escuchando es bien importante guardar la confidencialidad de cuando alguien tiene cuando cuando alguien te dice algo te da esa oportunidad esa oportunidad de tú saber su problema más íntimo es porque está confiando en ti y cuando alguien confía en ti eso es un regalo ¿verdad? es un regalo valioso porque la persona está abriendo su corazón con lo más penoso para que tú le puedas escuchar y a veces no tienes ni que hablar a veces este un abrazo una palabra de aliento habla más que un abrazo o un estoy contigo o un te entiendo o o una forma que tú puedas validar lo que la persona te está diciendo sin tomar juicio o sin ser una recomendación ¿verdad? que sea rebelde ¿verdad? dependiendo de la situación de la persona ¿y qué es una red de apoyo? voy a leer por aquí algo que encontré a través de Google que quiero que lo que lo escuchen ¿verdad? una red de apoyo fortalece a las personas y fortalece a la familia a las comunidades y a la sociedad en general ¿qué significa familias comunidades? pues esto las redes de apoyo van a estar en la iglesia en la comunidad en la escuela y también dice por aquí que además es un elemento esencial para el desarrollo económico y social funciona principalmente por el sentido de la solidaridad entre sus integrantes pues son heterogéneas incluyendo y pueden la pueden conformar de individuos cualquier sexo edad religión condición económica y creencia las redes de apoyo por lo general ellas se sustentan ellas mismas ya que actúan con sus propios criterios y alcanzan objetivos concretos y siempre la red de apoyo se va a adaptar a la necesidad del caso de cada persona o de cada red en cada red de apoyo existe una correspondencia entre las personas que integran y la sociedad o instituciones ok ¿qué quiero decir con esto? que la red de apoyo a nivel mundial son enormes y en el caso volviendo a hablar del tema cuando hay una persona que es diagnosticada con cáncer es tan importante tener una red de apoyo una red de apoyo donde podamos hablar con otras personas que hayan pasado por la experiencia y ya están como que saliendo saliendo a flote ¿verdad? aún están en tratamiento pero ya han pasado por la paz el proceso ¿verdad? de lo que es la ¿saben que todas estas noticias el ser humano las las trabaja como en forma de un proceso? está el proceso de negación está el proceso de aceptación y todos estos procesos ¿verdad? que son difíciles van en esa faceta entonces cuando ya hay una persona que ya está en tratamiento y ya tiene como que un poquito más una visión un poco más abierta de lo que es el proceso pues la persona puede entender lo que ha vivido y ayudarle a otra persona que está comenzando es como si fuera como si fuera halando unas cadenas ¿verdad? este yo pasé por el proceso me levanté ahora voy a levantar a la otra o sea es algo que se trabaja equitativamente ¿verdad? este de manera sea individual o grupal y la persona y se le va a hacer un bien ¿verdad? a la persona que está recibiendo el apoyo o a la que está haciendo un apoyo también le hace un bien y para mí es importante siempre tener una red de apoyo independientemente de la situación que se esté viviendo es bien importante tener esa red ¿verdad? que te ayude a levantarte en el caso de nosotros la organización mujeres especial ¿verdad? nuestro grupo de apoyo metamorfosis nosotros nos reunimos cada cierto tiempo lamentablemente lo que ha sido lo del COVID y lo de las tormentas y todas estas cosas pues a veces nos realizan ¿verdad? y no podemos hacer las actividades o hacer la red de apoyo como queremos ¿verdad? por situaciones que no están en las manos de nosotros pero cuando lo hacemos casi siempre llevamos un recurso que es de un tema en particular y luego hablamos testimonio ¿por qué es importante hablar de los testimonios? ¿por qué es importante? pues mira para mí es importante el testimonio porque una persona que haya vivido por un proceso traumático ¿verdad? en el caso de nosotros que trabajamos con víctimas de agresión sexual o violencia homestrita nosotros podemos hablar de nuestras vivencias que pudieron haber sido traumáticas ¿verdad? son procesos traumáticos pero cuando tú decides subsanar cuando tú decides entregarle el corazón a Dios que Dios lo sane pues Dios te da la oportunidad de tú poder expresar esa vivencia sin dolor hoy día yo puedo expresar mi vivencia de la niñez ¿verdad? soy sobreviviente de agresión sexual lo puedo expresar de una forma que a veces me dicen pero ¿cómo tú puedes hablar de eso? pero eso no te duele no me duele porque Dios sanó la herida y cuando tú perdonas y sanas de parte de Dios es una forma tan y tan tan y tan bonita y tan y tan especial que te vas a acordar porque yo digo que eso es como un parto ustedes saben que cuando la mujer le hace cesárea los primeros días se camina y da un dolor horrible pero cuando la herida sana cuando esa herida sana por completo tú vas a notar que está la línea pero tú miras y tú dices válgame mira por ahí salió un muchacho pero no me duele ¿me entienden? y así son las heridas del corazón ¿verdad? las heridas que no vemos esas heridas esas heridas que están ahí que Dios conoce y Dios sana y cuando tú pasas por el proceso del perdón verdadero tú puedes mirar la herida y decir mira me marcaron de esta forma lo vas a recordar porque a veces gente que dice el que perdona olvida nosotros podemos perdonar pero lamentablemente procesos traumáticos no se olvidan pero no lo vas a ver de la misma manera como los podías ver antes que podías verlos te causaban un dolor inmenso y te causaban ansiedad estrés o sea son eventualidades diferentes en cada persona pero yo gracias a Dios le doy que cuando es sano mi corazón yo puedo ver mi herida yo puedo hablar de mi herida pero no siento dolor y eso me ayuda a mí a transmitirle a otra persona que está pasando por el proceso este cómo podemos superarnos y cómo podernos levantarnos eso es la función de una red de apoyo la red de apoyo es una oportunidad a tu escuchar otras otras versiones de la vida otra versión ¿verdad? yo recuerdo que cuando estuve un tiempo como voluntaria en la Sociedad Americana del Cáncer yo trabajaba un proyecto que se llamaba Luzca Bien Siéntase Mejor y era tan bonito que anoche lo estuve comentando en un live que estaba haciendo ¿verdad? era tan bonito porque si habían 15 participantes ¿verdad? y de esas 15 ya todas estaban en tratamiento y llegaba una que estaba con su diagnóstico reciente ¿verdad? nosotros dábamos un taller de empoderamiento y de amor propio ¿verdad? y luego trabajábamos lo que era el maquillaje entonces una de las cosas que más me gustaba era que cuando llegaba esa mujer con un reciente diagnóstico y con tratamiento reciente que estaba sin cabello sin cepita pues nosotros le dábamos un trato especial y ya las que estaban con su pelito creciendo o estaban con su peluca ellas estaban un poco más fortalecidas y cuando llegaba esa mujer ¿verdad? a donde nosotros porque trabajábamos población de mujeres nada más este era muy bonito porque la sentábamos a ella ella era la modelo de la clase de maquillaje de ese día y la enseñábamos a que se pudieran hacer sus cejitas a que se cuidaran su piel a que cuidaran su interior ¿verdad? en medio del proceso y yo notaba esa red de apoyo tan hermosa y cada vez más podía entender cuán importante es una red de apoyo y vuelvo y digo o sea esto es tan importante en todos los aspectos de nuestra vida hasta en la universidad en la universidad si nosotros no creamos una red de apoyo pero a veces no se pierde porque en realidad tú solo tú tienes dudas tienes laguna pero hay personas que ya están ya están más preparados y tú puedes hablar con esa red de apoyo que te va a ayudar de hecho hasta en el proceso de la bariátrica como he hablado anteriormente cuando yo empecé la persona bariátrica miren es un proceso tan difícil que tú te pierdes en el camino y aunque hay grupos de apoyo ¿verdad? pero a veces son grupos de apoyo distantes a veces por lo de COVID no podían hacer las reuniones pues tú te sientes como que perdido en el proceso y Dios te pone a esa persona que pasó por lo mismo y tú le preguntas caramba yo tengo que preguntarle porque ella sabe ella sabe porque ya lleva meses o ya lleva un año que superó ¿verdad? lo que es el comienzo de una bariátrica y en mi caso yo tuve que buscar red de apoyo y créame que para mí fue satisfactorio porque yo tenía muchas lagunas y cuando tú vas a esa red de apoyo y te dice mira vas a hacer esto te va a pasar esto te va a caer el pelo te va a pasar y todas esas cosas tú las vas aprendiendo y caramba ya mira yo voy para un año ahora de aquí a dos semanas que tenemos un live por ahí pendiente que voy a hacer para contar lo que ha sido el proceso ¿verdad? pasar por ese sedazo tan y tan fuerte ¿verdad? y cómo levantarse por eso en este día aquellas personas que nos están escuchando yo les exhorto que tengan siempre una red de apoyo y y que busquen la oportunidad que le den la oportunidad a aquellas personas que ya han sobrevivido han pasado por por esas situaciones y han sobrevivido este es como un ejemplo un un albergue ¿verdad? donde se lleva a las mujeres una casa protegida ahora se dice albergue pero es una casa protegida para mujeres que han vivido maltrato este cuando una mujer llega a un hogar de esos obviamente es difícil para la mujer y para los hijos porque están llegando a un lugar desconocido pero te vas a encontrar mujeres que han pasado situaciones similares o peores a la tuya entonces obviamente no es que te van a minimizar tu situación porque cada situación es es independiente ¿verdad? pero cuando tú llegas a un hogar de estos tú vas a ver la las situaciones que han pasado otras mujeres bien similar a la tuya y cómo se han podido levantar de hecho tú llegas allí con procesos traumáticos ¿verdad? o llegas con tu corazón herido este y y tú puedes como que eh ver analizar en medio de tu proceso y cuando tú escuchas ese testimonio tú dices caramba yo me voy a levantar y te ayudo a tomar decisiones miren hablando así ¿verdad? ya que estamos en un medio de comunicación yo quedé impactada con el video de Shakira ¿verdad? no sé si lo vieron ese video ha tenido millones y millones de vistas a nivel mundial y el video ¿verdad? que es música secular y demás este tiene un mensaje bien bien fuerte ¿verdad? este y más este que estamos en llegando a noviembre que es el mes de prevención a maltrato a la mujer este este video realmente es tan es demasiado brutal demasiado brutal porque si ustedes se fijan ella va a estar en el supermercado como una vida normal pero se ve una persona triste cuando vienen y hacen esa parte ¿verdad? un poco violenta que se ve que a ella le con con un un arma ¿verdad? este le le disparan y le sacan el corazón y ella sienta como que con un roto en el medio del pecho y ella va caminando llorando con su corazón en las manos su corazón está está latiendo el corazón se queda al piso pasa se ve el pie de un hombre que lo pisa y ella sigue llorando hasta que va y le entrega el corazón a Ozuna y lo guardan en un cajoncito miren ese video esta semana ha sido el boom ¿verdad? este la canción lo que dice el mensaje y yo me pongo a analizar hablando de este tema de lo de la red de apoyo miren en ese caso de la canción ¿verdad? el video la red de apoyo de ella es Ozuna que van entre los dos este cantando y ella entrega el corazón y él lo lo guardan en una caja bajo llave que eso yo entendí ¿verdad? que al final que al final es como como cuidar más su corazón y este no confiar en todo el mundo ¿verdad? y protegerlo que es lo que yo entiendo en el final pero es un video que es bastante descriptivo en lo que en lo que cuando pasa una mujer ¿verdad? cuando tiene una una ruptura o tiene una decepción amorosa muy fuerte ¿verdad? ya sea por infidelidad o demás este literalmente la mujer puede sentir que su corazón es pisoteado este sea mujer o hombre ¿verdad? puede sentir una tristeza enorme este porque le lastimaron su corazón y todo esto que yo he estado hablando en el día de hoy cuando un corazón es lastimado sea por diagnósticos sea por violencia este intrafamiliar violencia doméstica violencia sexual todo esto lastima el corazón de una forma tan y tan fuerte pero el único que puede sanar esas heridas es Dios ya te dije el primer complemento el primer ejercicio que tú tienes que hacer para tu subsanar y poder levantarte es buscar ese apoyo de Dios que es el único el único miren yo te puedo decir que independientemente la relación que tú tengas con Dios ¿verdad? porque eso es algo tan individual yo puedo tener unos nervios que me lleven a mí ay Dios mío que yo me ponga súper nerviosa ¿verdad? o tenga ansiedad y porque un ejemplo cuando yo me gradué me pidieron que hiciera la juramentación cuando me lo dijeron yo dije pues vamos a hacerlo seguro pero cuando yo estaba en la graduación y dijeron que eran ochocientos y pico estudiantes que sé y yo levanté mi mirada yo dije wow ay Dios mío espérate como que de momento uno le hace sustito pero miren lo que yo hago yo hago este ejercicio yo digo señor dame paz y cuando yo digo señor dame paz porque humanamente podemos tener nervios por más años que llevemos estando ante una audiencia podemos asustarnos entonces siempre yo le pido a Dios que me dé paz y créame que cuando tú le pides a Dios algo que es para trabajar con tu interior Dios lo cumple si tú tienes fe así como dice la palabra que la fe por más pequeña que sea así sea como un grano de mostaza Dios va a estar ahí entonces cuando tú tienes esa fe Dios te va a ayudar a poder sanar y a poder prepararte para el proceso que estés pasando el proceso de vida te va a dar esa oportunidad de ir levantándote poco a poco ¿verdad? miren es como los personajes o sea las personas que están en la Biblia todos pasaron por diferentes procesos y Dios los levantó de diferentes maneras como levantó a Job miren la vida de Job que yo digo que es una de los de la historia de la Biblia una de las más que me impacta es esa y aunque él perdió todo que fue masacrado emocionalmente ¿verdad? miren como Dios lo levantó y como Dios lo lo puso en alto ¿verdad? independientemente de todas las cosas que él vivió fue como que Dios le dio un regalo una gracia ¿verdad? este ante la adversidad y todo lo que él pudo haber pedido pues nosotros después que entregamos el corazón a Dios nos unimos a una red de apoyo que pueda darnos la mano en nuestros procesos de vida que pueda darnos la mano en nuestras situaciones una red de apoyo que tú puedas confiar lo que tú estás pasando vuelvo y digo mi gente cuando alguien confía en ti sea un líder de iglesia sea un líder comunitario es tan importante la confidencialidad de hecho de hecho esto puede ser hasta demandable si si una persona en confesión ¿verdad? este es un ejemplo en una consejería si hay un líder comunitario con una función especial y viene esta persona y te confiesa algo que algo peligroso que es algo y la persona va pasando para adelante que lamentablemente el ser humano pues tiene a veces esas manías pues mira esto te puede llevar hasta un pleito legal si alguien confía en ti tienes que guardarlo en una cajita como hicieron en el video de Shakira guardar ese secreto porque te están dando algo importante la confidencialidad en esta red de apoyos es muy importante y más cuando tú viviste o pasaste ¿verdad? cercanamente por una situación similar es bien importante guardar la confidencialidad de aquellos que te brindan ese regalo de confianza que no se da a cualquier persona obviamente por ejemplo nosotras que trabajamos en el campo de belleza nosotras somos profesionales de belleza obviamente yo he tenido otras preparaciones en otras áreas pero yo si bien bien lo que es la confidencialidad pero muchas mujeres se van a acercar a nosotros porque vemos porque ven nuestro nuestro servicio como una oportunidad de desahogo ¿me entiende? y por decir estamos un ejemplo en una estética y vamos a hacer un facial y esta mujer decide contarme una vida pues mira esa confidencialidad es tan importante adicional a eso que también servimos de red de apoyo porque cuando llega la persona que sabemos que está pasando por algo difícil en esas cuatro paredes tú hablas con tu cliente ¿verdad? y tú le ayudas ¿verdad? y le eres red de apoyo en su proceso porque puede ser que no se atreva a contárselo a nadie pero tú que eres su especialista su cosmetóloga que eres su manicurista pues ahí vienen y tú te cuentan todo y tú en medio de de esa situación este eres su red de apoyo y y le puedes dar una palabra positiva o como dije ahorita solamente con escuchar y una palmadita en el hombro o un abrazo es suficiente así que nada mi gente quería compartirles todo eso que hemos hablado en esta mañana a todos los que quieran comentar a la parte de abajo del Facebook Live pueden hacerlo y también pueden llamar a la emisora y decir sus comentarios sus mensajes bien importante que compartan este video mucha gente necesita palabras positivas en estos tiempos de crisis de depresión es muy importante que compartan este Facebook Live y le digo a todas las personas que nos están escuchando que pueden entrar a nuestras redes sociales Facebook María Mujeres Especial y pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales también nosotros podemos hemos escuchado testimonios a través de las redes sociales de manera confidencial y tratamos de buscarle solución o darle las alternativas para que la persona busque las ayudas mi gente una hacen a grupos de apoyo red de apoyo en la iglesia siempre hay red de apoyo ¿verdad? puede ser que los llamen de otra forma ¿verdad? por ejemplo la célula hasta en las clases ¿verdad? escuela bíblica diferentes diferentes nombres que le tengan todo eso son red de apoyo en las escuelas tus amigos también son red de apoyo ¿verdad? hablando de diferentes problemas sociales que fíjense en el próximo programa voy a estar hablando de preocupación acerca de las cosas que están viviendo los jóvenes en la escuela ¿verdad? y la importancia de hacer la red de apoyo en las escuelas así que mi gente ya estamos por terminar el programa les doy muchas gracias a la emisora Radio Grito y a Julia Bello por esta oportunidad les exhorto que compartan el video y que nada mi gente estamos para ayudarnos es una bendición ayudar a cada vez que tú ayudas a otra persona heridas van a ir siendo sanadas de una manera de una manera especial este así que mi gente lindo día bendiciones pasen al rico en este fin de semana mujer recuerda que eres hermosa y transformada te damos las gracias por estar en sintonía en tu programa Metamorfosis te esperamos en nuestra próxima edición por Radio Grito esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa